Bueno chiquis, vamos que estábamos con un inconveniente aquí que vamos a presentarles a la coordinadora de la Casa Lúdica. ¿Quiénes han ido a la Casa Lúdica? Buenos días. ¿Están dormidos todavía? Buenos días. María Victoria, Juan David. María Victoria. Jerónimo. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien. Me alegra mucho. De la Alcaldía Municipal, encabezada del doctor Hugo Fernando Arce, Secretaría de Planeación y el equipo de Bibliotecas Públicas, hoy tenemos como invitada a la coordinadora de la Casa Lúdica, que nos trae una sorpresa para el Día del Niño. Bueno, ¿qué hicieron el Día del Niño? Jugar. ¿Jugar? Yo monté el jardín con mi hermana. ¿Sí? ¡Ay, qué chévere! Entonces, vamos a estar con ella. Aquí les presento. Hola, niños. ¡Hola! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, señora Coria. Hola, señora Coria. Hola, Felipe. A ver, niños. Les tengo una sorpresa fascinante, fascinante. La Alcaldía Municipal, la gestora social, están organizando unos concursos para que ustedes participen para la celebración del Día de la Niñez. ¿A ustedes les gustan los previos? A ver, amigos. ¿A ustedes les gustan los regalos? ¿A ustedes les gustan los regalos? ¿A ustedes les gustan los regalos? ¡Ay, sí! Entonces, los niños que participen en estos concursos van a tener muchos regalos. ¿Qué tienen que hacer? Hay concurso de gastronomía. Por ejemplo, usted con papito o mamita van a hacer una pizza y ustedes hacen el video con el celular de la mamá o del papá haciendo la pizza. También hay un concurso de baile para los niños que quieran participar en el concurso de baile. Concurso de juegos tradicionales. Este concurso es que ustedes, papito y mamita, jueguen a la colosa, al trompo, a la rana, a todos esos juegos tradicionales que son muy chéveres. También está el concurso de dibujo. Los niños que quieran hacer un dibujo alusivo al día de la niñez. Entonces, yo quería hoy invitarlos para que ustedes participen de estos concursos. Se ganen esos premios. Los regalos están espectaculares para los niños que participen. ¿A quién les gustaría participar? ¡Yo! 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 ¡Súper! Me encanta que levanten la mano. Díganle al papito o a la mamita que ustedes quieren participar en el concurso del día de la niñez y me envían esos videos a mi número de celular. Ahí nosotros, después del 7 de mayo, subimos esos videos al Face y los niños que más likes tengan de sus videos son los ganadores. ¿A quién le gustaría ganarse una tablet? ¿A quién le gustaría ganarse una pelota? ¿Una muñeca? ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, súper! Entonces, no se les olvide hacer un video para el concurso del día de la niñez. Ahorita la profe Carolina les estará escribiendo por el chat para que ustedes envíen esos videos. ¡Ay, sí, 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 sí! Bueno, mis amores, a Gloria la están escuchando, ¿están escuchando a Gloria? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Señora! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me da! ¡Jeffrey! ¡Sí, sí, sí, sí! El mes de la niñez de manera habitual Podrán participar en los concursos La niña, la niña, la niña, la niña, la niña blanca, el niño moreno Tienen toda la cárcel de la comunidad ¡Súper! ¿Vieron el video? ¡Señora! ¡Ah, listo! Entonces, todos los niños que quieran preparar Vamos a estar esperando esos videos para que concursen y se ganen muchos premios ¿Listos, niños? ¡Ay, muchos premios! ¡Me encantan los premios! Entonces, invitamos a la profesora Ana Para que nos siga haciendo la convocatoria Profe, de verdad que es un concurso muy bonito El objetivo es que el papito y mamita estén ahí apoyando a sus niños con sus videos Y pues, más adelante estaremos premiando a los niños ¿Listo, profe Anita? Vale, Gloria Bueno, señora, le encargo de pronto que me regalen el videíto Para yo compartirlo en el grupo de los niños ¿Vale, Gloria? Y ya le digo a la señora, Gloria, que lo diga ¡Listo, profe Anita! ¡Chau! 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 ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Hola! 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 Entonces, vamos a la hora del cuento Si les gusta leer ¡Sí! ¡Señora! ¿Y qué les gusta leer? Cuentos infantiles ¡Sí! ¡Animales! ¡Oso! ¡Ceer infantil! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ah! ¡Y eso sí! ¡De princesas! ¡Listo! Entonces, hoy vamos a iniciar un lindo cuento ¡Ya voy para allá! Con los alemanos Que los locosKay ¡Los locos! ¡Los locos en la clase! Listo, chicos. Entonces, hoy tenemos el cuento. ¿Quién leyó de lo que nos tocaba leer hoy? Infantilio. ¿Sí les mostraron en casita qué les queríamos para hoy? Sí, sí, sí. Y qué es quizás. Cuento de la mirada. Cuento de la mirada. Hoy tenemos un lindo cuento que nos va a leer la compañera Mita. Vamos a escuchar. La señora va. ¿Sí? ¿Están escuchando bien? Bueno. Sí, señora. Bueno, niños, muy buenos días. Sí, señora. Buenos días. Vamos a compartir este hermoso cuento que se llama El elefante flaco, la jirafa gorda. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Listo? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Y entonces vamos a dar inicio a este hermoso cuento. Muy cuicioquitos y muy concentrados. Bueno, porque después nos van a explicar qué entendieron. ¿Qué enseñanza les dejó el cuento? Dicen. El elefante flaco y la jirafa gorda de Amalia Long. Érase una vez un elefante muy flaco. Tienes que engordarle, decían los demás. Durante la fiesta animal de los animales, nadie quiso bailar con el elefante flaco. ¡Erase una vez una jirafa gorda! Tenía que adelgazar y le decían las demás. Durante la fiesta anual de las jirafas, nadie quiso bailar con la jirafa gorda. Porque todas eran, mira como eran de flaquitas. ¿Cierto? ¡Ay! Del amanecer al atardecer, la jirafa gorda se refugiaba bajo un árbol y cantaba una triste canción. No sé de dónde vengo y para dónde voy, pues un barril con patas soy. ¡Oh, pobrecita de mí! ¿Por qué tan gorda nací? En el árbol vivía un perezoso. El triste cantó, canto de la jirafa, la impedía dormir. Así que pasaba el día escuchándola. Todas las noches, el elefante se refugiaba bajo el mismo árbol y cantaba otra triste canción. No sé de dónde vengo ni para dónde voy, pues como un esqueleto soy. ¡Oh, pobre de mí! ¿Por qué tan flaco nací? Este canto también le impedía dormir al perezoso. Así que pasaba la noche escuchándolo. Después de varios meses de insomnio, al perezoso se le ocurrió una idea. De presentar a los cantantes. Jamás había visto una jirafa tan perfecta, exclamó el elefante. Las jirafas suelen ser como esqueletos. Unas curvas maravillosas como un pastel de crema. Y yo jamás había visto un elefante tan elegante, dijo la jirafa. Los elefantes suelen parecer barriles, en cambio tú eres personalmente alargado y un espagueto. Al elefante entusiasmado por el mismo árbol se le ocurrió una jirafa para la canción. ¡Oh, jirafa gorda, eres una polla! ¡Bello es tu cuerpo de mis pesas! ¡Mil quinientos veinte y resplandecientes como un bizcocho! La jirafa también quiso componerle una canción al elefante. ¡Oh, delgado elefante! No existe un ser más elegante. Mi corazón se llena de alegría y huela ligero y esbelto por tu hermoso cuerpo. ¡Mira las imágenes! Los pájaros que vivían en el árbol se aprendieron las canciones y las esparcieron por toda la selva hasta que llegaron a los oídos de los elefantes gordos y las jirafas blancas. ¡No podemos seguir siendo gordos, se dijeron los elefantes! ¡Dejemos de comer! Así nos volveremos esbestos y elegantes como las habichuelas. Pero por más dieta que hicieron, los elefantes no lograron adelgazar. ¡No podemos seguir siendo flacas! Se dijeron las jirafas, ¡comamos todo el día! Así nos volveremos unos verdaderos bizcochos. Pero por más que comieron, no lograron emborrar. La situación se puso muy grave, pues todos los animales flacos querían ser gordos y los gordos querían ser flacos. La infelicidad reinaba por todas las partes, pues cada uno quería tener un cuerpo diferente. El elefante flaco y las jirafas gordas se preocuparon mucho. ¡Oh! Le preguntaron al perezoso, ¿qué prefieres, ser flaco o ser gordo? No importa la forma del cuerpo, sino lo que tienes por dentro. En mi caso, lo que tengo por dentro es mucho sueño. Así fue como a los artistas se les ocurrió esta canción. Ojo y claro, si eres perezoso, amarilloso, carrasposo, mugroso o gelatinoso. Si tu corazón es bueno y amoroso, siempre te verás precioso. Le cantaban todos los animales y la alegría volvió a la selva. Desde entonces los flacos, los gordos, los medianos, los peludos, los calvos, los normales y los raros, todos son amigos. Pero ¿dónde está el perezoso? ¿Dónde estará el perezoso, chicos? ¡Uniendo! ¡Uniendo! ¡Dumiendo! El perezoso estaba... ¡Dumiendo! ¡Dumiendo! ¿No es cierto? Porque por fin podía descansar del dilema que tenía. ¡Dumiendo! ¿Quiénes tenían un dilema? La jirafa y el elefante, ¿cierto? ¡Sí! ¿Sí escucharon bien el cuento? ¡Sí! 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 ¡Qué maldito el cuento! ¡Señora! ¡Qué le gusta más! Que nosotros tenemos que asentarnos si somos gorditos o flaquitos o altos o pequeñitos, ¿cierto? Pero tenemos que estar a gusto con todo nuestro cuerpo, de que nosotros tenemos muchas genéticas en la cual adquirimos de papá y mamita. Entonces, cuando ellos vienen de una familia alta, entonces, es más probable que nosotros salgamos que altos, ¿cierto? ¡Señora! Pero, sin embargo, ¿cómo tenemos que estar? ¡Felices, ¿cierto? Queriéndonos mucho como nuestro cuerpo sea, ¿cierto? ¡Sí! ¡Señora! ¿Si nos queremos tal y como somos? ¡Señora! Bueno, entonces vamos a hacer un dibujito de cómo somos. Nos vamos a dibujar, ¿listo? Cómo creemos que somos cada uno, ¿sí? Y así mismo lo vamos a plasmar en una hojita. ¿Listo? ¿Todos tienen la hojita y el lápiz en la manito? ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Dibujo eso! ¡Sí, señora! Vamos a hacernos un dibujito de cómo somos. Bueno, tenemos cinco minutitos, ¿listo? Para que realicemos el dibujito. ¡Acá! Bueno, cuando ya hayan realizado el dibujito, levantan la manito para que nos muestren. ¡Jerónimo! ¡Uy, Jerónimo! ¡Fue muy rápido, Jerónimo! ¡Un aplauso! ¡Bravo, Jerónimo! ¡Se dibujó muy hermoso! ¡Acércalo más a la cámara, Jero! ¡Uy, qué lindo! ¿Y ese quién es? ¿Cómo se llama? Porque los hace chiquitos. ¡Jerónimo siempre es un poquito gordito. Ahora vamos a decir el nombre. Amara. Amara, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, Amara! ¡Qué bella! ¡Seguimos con Juan Ángel! ¡Acércalo más! ¡Uy, qué bella! ¡Un aplauso! ¡Jerónimo, Juan Ángel! ¡Emanuel! ¡Acércalo más a la cámara, amor! ¡Uy, qué lindo! ¡Un aplauso! ¡Seguimos con... ¿Con quién más? ¡Un aplauso! ¡Felipe, Juan Ángel! ¡Uy, Felipe! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso! ¡Se dibujó hasta los zapatos! ¡Qué bien! ¡Seguimos con... ¡Tenemos de... ¡Ay, María Victoria! A ver, María Victoria, acércalo un poquito más a la cámara. A ver, para acá. ¡Haciendo más labores! Entonces, todo lo que nos dibujamos es que debemos de querernos tal y como somos, ¿cierto, chiques? De que si nos dicen, ¡ay, estás gordito! Debemos de querer nuestro cuerpo así sea gordito, aceptarnos y ser siempre felices, tener siempre la alegría. ¡Mira el dibujo de María Victoria! ¡Hola! ¡Uy, qué bonito! ¡Bravo! ¡Bravo, Victoria! ¡Muy bonito su dibujo! Juan David está concentrada haciendo el dibujo de él. Vamos a darle un poquito de tiempo, Juan David. ¡Poncito! Está muy juicioso allá dibujándose. ¡Solera! ¡Familia Ruiz! ¡Ales Felipe también está muy juicioso haciendo su dibujo! ¡Uy, Ales Felipe! ¡Muy bien! ¿Quién más por aquí? María Victoria ya. María Victoria ya puede bajar la hojita. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué más divertido? ¿Ser gordos, flacos o perezosos? ¡Perezosos! ¡Es muy divertido! ¡Perezosos! ¿Cierto? Y también es muy divertido si tu corazón es bueno y amoroso. ¡Siempre te verás muy precioso! A ver... ¡Muy bienvenidos! Juan David, ¿no estamos esperando? Bueno, chicos, esa ha sido la actividad por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. ¿Les gustó la lectura? ¿Cómo se llama el libro? Sí, señora, el elefante es flaco y la pirata corta. ¡Muy bien, Emanuel! Entonces, si dos quieren, nos vemos la próxima entre ocho días. No olviden los videos del día de la niñez. Ahora la profe... Acá la señora Norita les va a enviar...